El Amor El Amor Un teléfono que contesta Una picarola que llora Viejos tangos de mi flor Y un gato de ponserana Pa' que no mauche el amor Y todo a media luz Que es un brujo el amor A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Crepúsculo interior Que suave terciopelo La media luz de amor La media luz los dos Y todo a media luz, que es un brujo el amor A media luz los besos, a media luz los dos Y todo a media luz, repúsculo interior Que suave terciopelo, la media luz de amor Y todo a media luz, repúsculo interior Que suave terciopelo, la media luz de amor